Bueno, regresamos a temas de los informativos del día. La alcaldesa con licencia, Bárbara Botello, lamentó las divisiones que se presentan muchas veces en las últimas semanas en el Ayuntamiento Leonés. Confió en que los regidores y los síndicos antepongan una visión de ciudad a las diferencias personales. La también diputada federal electa estuvo presente en la inauguración de la Casa del Adolescente en la colonia Villas de Santa Teresita, dentro del polígono 10 de mayo. Ahí se invirtieron poco más de 19 millones de pesos en la construcción de esta edificación. Al término del acto protocolario, donde estuvo presente una funcionaria de la Secretaría de Gobernación, una subsecretaria de Estado, Bárbara Botello comentó que confía en que las diferencias en el Ayuntamiento de León no perjudiquen el legado que dejará la administración que ella encabezó a lo largo de 30 meses. Dijo también que siempre hay pasión y diferencias en la política, sin embargo, la tarea es que éstas no interfieran en el desarrollo del ejercicio gubernamental. Parte de lo que dijo. Creo que tiene que haber una visión de ciudad. El Ayuntamiento es precisamente para consensar, para platicar. Yo espero que las diferencias se resuelvan y que se cierren. Bueno, los proyectos se van a cerrar, las grandes obras, ahí están. Y esas diferencias espero que sean menores y que sean por asuntos realmente menores, que no afecten a nada de lo importante que esta administración va a dejar como legado.